¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, otra consecuencia del temporal y tenemos que hablar de una situación crítica en el dique Escaba. El dique está erogando 178 milímetros cúbicos por segundo, lo que generará un aumento en el cauce del río Marapa. Autoridades señalaron que si no se registran más lluvias intensas en Catamarca o el sur tucumano, no habrá inconvenientes. Resolvieron abrir las compuertas. Se llama Camila, pero es conocida en todo el país como la niña de la foto. Una mujer captó el momento en 24 de septiembre al 1200 cuando la niña hacía los deberes en un semáforo mientras su mamá pedía limosna. Presentamos su historia, pudimos hablar con ella y es una historia de verdad conmovedora. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.